El alcalde Obed Zuluaga Henao desmiente una supuesta renuncia a su cargo. Esta aclaración la brinda a raíz de los rumores que empezaron a circular durante la pasada campaña electoral. Escuché varios comentarios y muchos paisanos me preguntaron que si era cierto que renunciaba porque me iba a un puesto a Bogotá. No, eso no es cierto, aunque ganó el presidente del mismo partido al que pertenezco, Centro Democrático, ganó el doctor Iván Duque la presidencia de la República. Yo le quiero contar a la gente que no estoy buscando puesto en Bogotá, nada de eso, y tampoco me lo han ofrecido. Y la verdad estoy contento en Sonzón y por nada del mundo en año 2018 y 2019 voy a estar por allá ocupando un puesto en Bogotá o en Medellín. No, lo dedicaremos todo el tiempo a Sonzón, como lo hemos hecho. Pero dejo claro, no nada de irme a buscar puesto en otra parte, por bueno que sea. El primer mandatario sostiene que para él lo más importante es poder ejecutar a cabalidad su plan de gobierno. Unos campesinos que se vienen fortaleciendo en buena parte y que tendremos que seguir trabajando en ese sentido. Hoy tenemos que arreglar todas las carreteras que el invierno nos dejó, que son no menos de 500 kilómetros de vías. Tenemos que hacer unas plantas de tratamiento de agua potable y otras plantas de tratamiento de sanamiento básico en el Magdalena Medio. Tenemos unos proyectos de vivienda en el Magdalena Medio aquí. Tenemos que trabajar el alcantarillado. Son 30 años de elección popular de alcaldes, 30 años. Ha hecho reposición de 9 kilómetros de alcantarillado. Yo tengo el reto como alcalde de hacer 9 en 10 meses y empiezo o inicio obras a más tardar en el mes de septiembre de alcantarillado. Y esas calles hay que conseguir el recurso para pavimentarlas también. Tenemos otro reto del estadio, tenemos el reto del lago. En fin, son muchas obras, muchos proyectos abajo en el Magdalena Medio de aquí.